Pero muchísimo placer, Oscar de León, el sonero mayor, el sonero del Caribe. Ahí está, ahí está. Este es más bonito. Esta no te gusta mucho, ¿no? Es bonita también. Es bien bonita también, pero esta es más bonita. ¿Y este dónde es yo? No. No, esta. ¿Cómo son tus gustos en ropa? Cuéntanos un poquito, esas intimidades tuyas. ¿Cuál es la ropa que te escoge cuando te vas a vestir? Bueno, me gusta mucho la ropa, es muy delicada, fina, así como de seda. Pero siempre buscas mucho color, mucha pinta. Bueno, porque la televisión en estos momentos está exigiendo ese tipo de colores, es muy vistoso. Entonces, creo que uno gana un poquito más en ese aspecto. Yo reafirmo más color de lo que la gente piensa. Yo soy un poquito claro, un negrito claro. Pero la gente en televisión me ve muy oscuro, me ve muy gordo, me ve más viejo. Entonces, mucha gente se equivoca conmigo, ¡ay, míralo cómo es! ¿Entiendes? Entonces, por eso siempre busco las cosas que me favorezcan. ¿Y al final por cuál te vas a decidir? Bueno, vamos a ver, yo te estoy preguntando porque uno tiene que también llevarse por el gusto femenino. A mí me gusta esta. Esta camisa es preciosa. Bellísima. Ahora, pero andamos buscando un color blanco porque estamos filmando un videoclip que exige de un color más claro. Y si no, el negro aquí va a lucir, va a lucir muy malo. ¿Te gusta esta camisa? Preciosa. Estas dos, pues. Ok, nos fuimos con eso. Estoy haciendo el amor como nunca antes. Hasta ahora entendí que no hay nadie en el mundo que me ha amado. Como lo has hecho tú en todo momento, quedándote a mi lado todo el tiempo, llevando de la mano mis locuras, sabiendo que en el fondo no había otra más. Tan solo tú, tan solo siempre tú, lamiendo mis heridas como cuando perro apaleado, volvía. Y tú, tan solo siempre tú, besándome sin frenos, sin fijarte y de otro aroma había en mi cuerpo, tú. ¿Qué tal amigos? Ya ustedes ven esta otra faceta. Estamos aquí cambiando un poquito, haciendo milagros con esta cara para que más o menos salga bien en el videoclip. Estamos emprendiendo el camino en este momento. Y por Telecaribe, pues la primicia. Que tú le habías insistido a Oscar de hacer este videoclip en Miami o en Hawái, y él te peleó, te insistió y dijo, no, yo quiero que sea en Venezuela y en Margarita, cosa que nos orgullese, por supuesto. Y además te puedo decir en cámara de que esto significó para él y para la empresa casi una baja de 375 mil dólares, que era lo que un spot comercial iba a cancelar, además de pagarle su video. Lo que significa para él una pérdida casi 600 mil dólares. Y él prefirió pagar ese dinero y hacerlo de Margarita. Esto más que todo, él no lo quiere como videoclip, él lo quiere como un reportaje de lo que es Margarita. Bueno, hay algo que su padre es de acá, y él dice que no hay unas playas más bellas que Margarita. ¿Y los niños, Oscar? Veo que tienes mucha predilección por los niños. ¿Siempre le haces alguna caricia, algún griño o alguna picardía? Bueno, acuérdate que yo fui niño también y todavía dentro de mí hay un niño que aflora en mis movimientos, en mi forma de ser. Porque todavía me gustaría jugar con carritos o me gustaría hacer todas esas cosas. Y el niño hay que tratarlo con mucha delicadeza, mucho amor. Porque cuando se le hace algo malo, un niño crece con eso en la mente y jamás se le olvida. Entonces uno tiene que darle siempre amor y cariño a un niño. Ustedes viven en un gran país, como vivo yo, soy venezolano, ustedes también, esto hay que cuidarlo. Cuando alguien tire una botella, una colilla de cigarro, una lata de cualquier licor, usted dígale, no, no hagas esto con mi país. Y usted, querido amigo que está en su casa, haga lo propio también. La basura en el cesto de la basura. El cigarrillo en su cenicera. Así que no vaya a cometer errores y hagamos de este país lo más bello del mundo. Esperamos que hayan disfrutado este segundo y gran resumen de Weekend. Donde les hemos mostrado para que pudieran recordar cada uno de los personajes y todas las situaciones que vivimos con cada uno de ellos. La invitación muy cordial para un nuevo Weekend la próxima semana, donde les estaremos presentando otro gran personaje. Buenas noches y los vamos a dejar con la música de Oscar de León y un videoclips que se produjo especialmente para Weekend. Buenas noches y hasta la próxima. La lluvia se escucha en nuestro cuarto El viento nos sirva una canción La noche hoy nos invita a amarnos Y tú pidiendo amor Tus ojos brillando con el fuego Que arde dentro de tu luz Y ahora necesita este momento De entregarnos al placer Poco a poco voy soltando tu vestido Poco a poco Poco a poco Desnudando los ojos Y al calor de nuestros cuerpos Poco a poco Vamos haciendo el amor Poco a poco Con nuestros labios Nuestros labios Se han prendido Poco a poco Me despido Me despido por tu piel Y en mi piel Te voy dejando Mis sentidos Poco a poco Poco a poco Poco a poco Me despido por tu piel Tu cuerpo ardiente Pidiendo amor Y yo Me despido por tu piel 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 Y al calor de nuestros cuerpos Sentidos Sentidos Que ya casi 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 Nos volvió Solo Me despido por tu piel